Y voy a invitar a mis amigos pa' que vayan a gozar Dame esta más tristeza, todos quieren celebrar A la fila, chévere, rico por la calle, number one Qué delicia, qué alegría, excelencia, va a bailar A la fila, chévere, rico por la calle, number one Este ritmo es para ti Bájate de esa cama, ven y toma que un relax No te quedes sentadito, que tu cuerpo se creará Cáigase a sus vecinos que comiencen a filmar Que la bis 완전 es muy buena, no la vende y la vaga Qué delicia, qué alegría, excelencia, va a bailar No te quedes sentadito, que empiezo Pa, 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 pa Pa, 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 pa